Estamos con los diputados de Nines Montenegro realizando una visita a nuestro municipio y queremos saber su opinión y el motivo por la cual están visitando hoy el municipio de Patú y específicamente en el mercado local de nuestro municipio Gracias, Nines Montenegro Bueno, la idea es apoyar a los candidatos a diputados por el departamento de Chimaltenango Adolfo Mazariegos y Cabeza y a nuestro candidato a alcalde Vinicio Solís aquí por Patú Nosotros a diferencia de otros en lugar de vallas, nosotros venimos de puerta en puerta o de local en local y nosotros mismos repartimos nuestros volantes porque queremos realmente evidenciar que las campañas millonarias son las que han traído la corrupción en Guatemala y hechos tan anómalos como que muchas personas en este momento de cuello blanco están detenidas por haber defraudado miles de millones a la edad nacional y nosotros con nuestros escasos recursos pero propios estamos haciendo nuestra campaña Adolfo Mazariegos es la primera vez que va junto con Dorita Calel y otras personas y esperaríamos que la gente hoy sí reflexione su voto para cambiar la historia de Guatemala ¡Gracias! 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 ¡Gracias!